Informando, informando, informando. NECA anuncia su tercera figura de Goliath basada en el clásico videojuego de 1990. Algo totalmente común es que reutilizaron el mismo molde de la primera figura de Goliath. Es normal reutilizar el mismo molde para sacar diferentes versiones de la misma figura o diferentes personajes. Como el caso de la segunda figura, Tyloch, que es un clon de Goliath. Al fin y al cabo es la misma figura, diferente color, diferentes accesorios. En esta tercera figura podemos observar que a pesar de ser una figura de color gris, es muy llamativa por sus diferentes matices y su efecto de pintado cel shading. La hebilla del cinturón en color amarillo les quedó fenomenal. Es un punto que destaca y les quedó muy llamativo, más los ojos rojos. El color de las alas por dentro no me gusta tanto. En cuanto a accesorios, viene con cabeza intercambiable y manos también intercambiables, pero se olvidaron de ponerlas en las fotos. Y trae las alas cerradas, que decidieron incluirlas en la misma caja, ya que con Goliath, si querías tener esas alas cerradas, lo que tenías que hacer era comprar a Bronx sí o sí. En definitiva, es una figura fantástica. Yo no sé ustedes, pero a mí no me dan tantas ganas de tener esas dos figuras en diferentes versiones. Prefiero más tener una de cada una y suficiente. Hasta ahí el video de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte, dar like y nos vemos en próximos videos. ¡Nos vemos!